Si un recuerdo se acordé sin saber por qué Y las horas se devuelvan haciendo parte del pastel No permitas que el pasado haga de ti mujer Lo que hace que la flora se marchiga de mi corazón Y penetra a esas ventanas que se privan del calor Y comprende que vive con partir de mi corazón Nunca, nunca, nunca deje que termine esta canción Porque si las cosas entregó a mi piel de corazón A mi corazón A mi corazón A mi corazón A mi corazón Si en las noches el llover se hace vibrar Y la luz de un rayo te ilumina el lugar Cuando una la luz de un manantial Y si ves que en las fronteras hay un sol de otro color No le demas al ocaso No miras con el reto Nunca, 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 nunca deje que termine esta canción Porque en las fronteras hay un sol de la luz Porque en las fronteras hay un sol de la luz Yo te entrego a mi humilde corazón Porque en las fronteras hay un sol de la luz Yo te entrego a mi corazón Y la luz de un sol 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 Nunca, nunca, nunca dejé que termine esta canción, porque en ella yo te entrego a mi miel de corazón, a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón. La 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 Gracias. Y la última canción del disco... Eh, llegamos al final. Al reacupar me lo saldí entonces. Pasé de largo.